Lo que anhelamos todos, que realmente tiene que dar respuesta de lo que es una causa de alarma social que está siguiendo y siendo de manera sostenible desde hace dos meses. No solamente en nuestra frontera, lo hemos visto con esa carta de contestación de Javier Milei con respecto a las críticas de Oscar Puente. Fuera de nuestra frontera se habla perfectamente de estos conatos de corrupción de la mujer del presidente Sánchez, así que estamos sabidos de escuchar las explicaciones. Para variar, ya le puedo adelantar lo que va a decir Sánchez, que esto es un bulo, que son cosas de la fachosfera, que es el fango, es la misma excusa de siempre. Y es las explicaciones propias de una persona que es inestable emocionalmente y mentalmente. Yo estoy convencido realmente a través de esta jornada de reflexión, de esas cinco jornadas de reflexión, de Pedro Sánchez, que ante un problema claro y que realmente es causa de desasosiego en los españoles, lo que hace este señor es huir y realmente intentar refugiarse y pensar una excusa durante cinco días para dar respuesta a lo que sabemos todos, que es ni más ni menos que corrupción. Este es un tema de corrupción. Y vamos a ver el miércoles qué mentiras se inventa Sánchez para explicar esa corrupción de su mujer y avalada por él mismo. ¿Usted cree que Feijó va a ir a por todas? Eso esperamos, eso esperamos de Feijó realmente. Yo lo que pasa que con respecto al tema de la mujer de Sánchez, pues está como muy tímido, porque también es cierto que muchos de esos contratos también de mascarilla afectan a algunos directivos del PP. Y bueno, yo creo que incluso Feijó en un momento dado, yo lo interpreto a que es como un socialista sintomático, hablando respecto a términos pandémicos, porque muchas veces, y lo hemos visto en la campaña de las catalanas, se ha arrimado mucho más al PSOE en vez de hacer piña con Vox y poder obtener juntos un mejor resultado. No fue bueno para el PP ese resultado, pero creo que si hubiera una unión más en el centro derecha, el resultado hubiera sido mucho mejor.